Frente al episodio en el Palacio de Justicia y los bloqueos durante varias horas, ¿usted dio la orden al alcalde para el uso del ESMAD, para el despeje al final de las manifestaciones que estaban impidiendo la entrada y salida de las personas? Aquí hay que decir, Ricardo, que obviamente usted vio y evidenció que el mismo presidente dio la orden, el mismo presidente de la República dio la orden, estaba en terreno el director de la policía, yo estuve en contacto con el director de la policía de Bogotá, con el general Gualtrón, permanentemente y él me informaba de la situación, el esfuerzo inicial que se hizo fue a través del diálogo, buscar resolver la problemática con los gestores de convivencia que estaban en terreno, también yo estuve en contacto directo con el presidente de la Corte, con otros magistrados de la Corte, que pedían privilegiar el diálogo para solucionar el bloqueo, que evidentemente sí ocurrió, ellos no pudieron salir durante varias horas, fue evidente, pero ellos pedían, busquen la fórmula dialogada de resolver la problemática, y cuando se vio que ya no había presencia de niños, por cierto, porque evidenciamos presencia de menores de edad, Ricardo, frente a las puertas del Palacio de Justicia, cuando ya no estaban presentes y no pudo ni siquiera el secretario general de la presidencia resolver la problemática de manera dialogada, pues el general Gualtrón, tuvimos una conversación y él me dijo, debemos proceder ya, y básicamente me informó de la situación y yo le dije, ya llegó el momento, se agotaron las otras instancias. Y se hizo en ese momento, alcalde, ¿cuál es el balance que hay frente a esa intervención? Pues, digamos, es un balance positivo, debo decir, porque se resolvió la problemática de bloqueos, se hizo en cumplimiento de los protocolos que existen, donde después de agotar estas instancias de los gestores de convivencia, entra la fuerza disponible, y una vez se agota también la posibilidad de que la fuerza disponible resuelva o disuelva eventualmente la situación, entra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que se llama ahora la UNMO. Entró y, en cierta forma, resolvió la problemática. Hubo un daño a un bus de Transmilenio. Entiendo que hubo dos personas que tuvieron alguna herida, una por una piedra que le cayó. Eso es un poco los hechos, digamos, que lamentaron. Pero, afortunadamente, pues no ocurrió nada más y vamos a trabajar para fortalecer los protocolos de protección, obviamente, a la Corte y a otras instancias que puedan ser, digamos, el blanco de este tipo de bloqueos, porque no podemos permitir que esto suceda. O sea, no podemos permitir por ningún motivo que haya, digamos, una limitante al desplazamiento de la Corte Suprema y una amenaza como lo que ocurrió ayer. Alcalde, para finalizar, ¿usted ayer tuvo interlocución con el presidente de la República? No, ayer tuve interlocución con el director de la Policía y con el comandante de la Policía de Bogotá y con la Corte Suprema de Justicia. Alcalde Galán, muchas gracias por estos minutos. Muy interesante conocer cómo va este mandato en su primer mes. Primer mes y diez días. Usted tiene muy clarito el calendario. Y como cuando estábamos en la universidad, esto se empezó a acabar. Va muy rápido cuando usted está sentado en el sillón de gobernar. Así que le deseamos muchos éxitos porque eso va en beneficio de todos los bogotanos. Muy amable por esta charla. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a usted y a todos los que nos acompañaron en el radar.